Estás a punto de disfrutar 300 minutos de emoción Credomatic presenta Pepsi 300 300 minutos de emoción en la cuarta fecha del Motor Show 2010 Velocidad, motocicletas y drifting Disfruta además de la emoción de una carrera de endurance de dos horas Donde tres pilotos por carro darán lo mejor para ganar el Pepsi 300 Domingo 29 de agosto Autódromo La Guasima, 9 de la mañana